Muy buenas fans de Pokémon Shoutdown, aquí está Luffy, lo haré en un nuevo vídeo y en una nueva replay, ¿vale? Estamos aquí para comentar un nuevo combate de Pokémon Shoutdown, un combate que eché hace unos cuantos días, ¿vale? Estaba jugando el otro día los aspectos de Underused Slowbro, la verdad es que todavía no he perdido ningún combate y he utilizado varios equipos distintos, utilicé el de Trick Room, utilicé un equipo que es medio hiper offensive, podríamos llegar a decir, pero sin serlo de verdad, ¿vale? Pero bueno, después también tengo una especie de Balance, ¿vale? Que está bastante chulo y después tengo el equipo de Stoll, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el día de hoy vamos a comentar el mejor combatazo que he podido llegar a echar, ¿vale? El combate más ajustado, más interesante, el que más me ha gustado de todos los combates que he llegado a jugar con la playstyle del Stoll, ¿vale? Aunque al principio sabéis que los combates de Stoll pues no son muy vistosos, este tampoco quiero decir que no haya turnos que si los quitas pues el combate quedaría más bonito, porque obviamente son más de 200 turnos y obviamente hay turnos que son pues bastante aburridos, pero sinceramente creo que vale la pena, yo sinceramente me lo pasé muy bien jugando este combate, aunque hubo gente que entró a verlo porque puso por Twitter el link del combate hace un tiempo, y hubo gente que entró y pues no le pareció muy interesante, pero yo sinceramente me lo pasé muy bien jugándolo, después lo volví a ver, ¿vale? Porque grabé justamente después de jugarlo lo que viene siendo la replay entre comillas, ¿vale? Porque si le guardo la replay después Shoudan no siempre te la reproduce entera, y la verdad lo estuve viendo y me pareció bastante interesante que podría estar bastante guay para traerlo en un vídeo, sé que habrá gente a la que no le guste, sé que hay otra gente que le encantan los combates largos, porque los vídeos más vistos y con más likes de la DLC son los combates largos, así que bueno, yo traigo este vídeo y a ver qué opináis vosotros si os parece un buen combate, como me parece a mí, antes de empezar deciros que si alguno está tan loco de la cabeza como para ponerse a contar con cuántos PPs se quedaron mis Pokémon, ¿vale? Pues eso, si alguien cuenta los PPs justos con los que se quedan mis Pokémon y lo deja en los comentarios el primero que lo haga, pues se llevará una recompensa, ¿vale? Es decir, va a haber una sección dentro de un tiempo en el que van a participar suscriptores y puede que la persona que se aburra mientras ve el vídeo y le apetezca contar los PPs con los que se quedaron mis Pokémon, pues oye, a lo mejor es el primer invitado y yo creo que podría estar bastante guay, ¿vale? Eso sí, la sección va a tardar bastante en empezar, pero eso, en plan, yo qué sé, dentro de dos o tres meses quizá empieza y bueno, pues podría ser el primer invitado, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar ya con el combate que es lo que a vosotros os interesa, ¿vale? El equipo de mi rival está constituido por un Stakataka, un Hippodon, Azumarill, Amungus, Infernape y Latias y bueno, pues el mío, pues obviamente es el equipo de Stalk y ya conocéis. Yo en este combate, pues quería empezar de mi Steelix, ¿vale? Porque creo que era el mejor Pokémon para comenzar y mi rival me empieza de Azumarill, el cual, pues, me obliga a retirar mi Steelix porque obviamente no quiero que caiga debilitado de un ataque de tipo agua o el daño que le hace a Kokusumusu, pues veo que este Azumarill probablemente sea Banded así que eso es algo bastante importante de cara al resto del combate y sale Amungus que se come ese Taunt, ¿vale? Aunque yo sabía que el Pokémon rival era Banded, sabía que no se iba a quedar y por eso decidí ir con el Taunt y bueno, pues yo saqué a mi Amungus para enfrentar al Amungus rival y como pensé que él se iba a retirar, pues decidí sacar a mi Mandivax pero bueno, aunque se mantiene, eso es bueno para mí porque le puedo meter el No Coffee, quitarle el objeto, cosa que va a estar bastante bien porque, como veréis, esta Amungus no tiene síntesis y la única manera de recuperarse la vida que tiene ahora mismo es retirarse del combate, ¿vale? Sale Infernail, yo decido sacar a mi a Lomobuela porque es el Pokémon que puede resistir guay sus golpes veo que me hace un crítico, así que digo, vale, este Pokémon no es Banded ni nada por el estilo sería raro que tuviese dos Bandeds en el equipo pero no sería la primera vez que lo veo en Underused, ¿vale? Un Infernail Banded la verdad es que me puede dar muchos problemas En fin, veis que se Amungo sigue con el Sludge Bomb a mí no me viene mal que los vaya gastando, sinceramente saco aquí a mi Steelix, por fin lo consigo mega evolucionar me entro a las rocas y esto obliga a mi rival a sacar a su Hipodon para meter sus propias rocas Fui con el Heavy Slam que la verdad le quita bastante más vida de la que esperaba Hipodon pero es porque tengo el poder de arena con Steelix recordad que aumenta la potencia de los ataques de este Pokémon los Acero, los Tierra y los Roca me parece cuando está la Tormenta de Arena pero bueno, tampoco es muy importante porque mi Pokémon es defensivo yo intenté sacar aquí a Mandibas para primero quitarle los restos a ese Hipodon y después intentar meter el Despejar pero como veis tenía Wild Wind y pues me retiraba el Pokémon lo bueno es que, bueno, pues Hipodon ya tiene que gastar relajo si quiere recuperarse la vida y eso pues nos viene bastante bien porque le podemos ir desgastando poco a poco sigue con el Wild Wind, el rival sigue saliendo Steelix yo decido retirarlo porque el Pokémon que puede entrar frente a Hipodon pues es Geto Daseg encima si le consigue envenenar pues puede ser algo muy bueno para nosotros voy con la Spora esperándome que salga Inferno sinceramente para combatir a mi Pokémon o de lo malo que salga Latias, ¿vale? decido retirar a Miamungus para sacar a Blissey esperándome que, bueno, el rival pues me hiciese algo que me pudiera llegar a molestar y aquí saco de nuevo a Geto Daseg frente a Zumargle porque debería resistir sus dos Staps efectivamente no consigue resistir el golpe de esta Zumargle porque no va con el Stap, va con el Ice Punch cosa que la verdad pues me molestó bastante, ¿vale? pero la verdad es que eso me vino también bastante bien porque ahora sé que mi rival no tiene manera de quitar los objetos a mis Pokémon porque el único Pokémon que podía llegar a tener Knockoff de parte del rival ese era ese Azumargle y obviamente lleva a Ice Punch en su lugar y como cuarto movimiento llevaría a Quayen, ¿vale? porque es un Azumargle Banded entonces, bueno, le vino bastante bien en el Ice Punch para acabar con Amungus lo cual me pone en una situación de desventaja pero, bueno creo que puedo llegar a remontar este combate, ¿vale? en fin, queda todavía mucho combate por delante así que es malo que tengamos un Pokémon menos pero obviamente esto se va a poder remontar como veis, pues nos hemos estado enfrentando a Hipodon creo que ya la hemos conseguido envenenar y tal lo cual está bastante bien y bueno, pues Amungus está saliendo siempre para como barrera principal del rival y es el Pokémon que nos cuesta mucho tumbar por parte del rival es un Pokémon muy problemático para nosotros y bueno, pues como no tenemos manera de intoxicarlo ni nada por el estilo lo que voy a intentar va a ser intentarlo quemar con la lomomola para que no se pueda quedar mucho en el campo y se ha obligado muchas veces a ser cambiado aquí como metí el deseo creo... ah, no, no metí el deseo bueno, aquí decido sacar a Mandibas que ya había sido curado con el Hilbel pero al segundo Sludgebone me vuelve a envenenar a este Mandibas el pobrecito que, bueno, pues consigue meter el Defog para quitarnos las rocas que nos molestan más a nosotros que a él así que intentaremos meter las rocas de nuevo cuando nuestro rival pierda su Hipodon, ¿no? saco a la lomomola que puede resistir los golpes de Stakataka Stakataka fue con Terremote y me quitó nada de vida se queda con Latias quería ver si tenía a Sysok o Psíquico y efectivamente me va con Psíquico lo cual me permite sacar muy de gratis a Blissey porque dudaba mucho que tuviese Sysok y Psíquico en el mismo Pokémon, ¿no? vemos que encima tiene la vida Esfera lo cual, pues, bueno va a ir perdiendo vida cada vez que nos golpee y eso también nos viene bastante bien voy con un Sesmitos para hacer daño al Pokémon que entre ha entrado a Mungus y ahora entra a Infernail para curarle la vida a Mungus y, bueno, pues sacamos a la lomomola que sabemos que puedo resistir el close combat de este Infernail y tengo que despertarme mi rival decidió retirar a Infernail yo si hubiera sido él, pues me hubiera quedado con Infernail y voy a intentar tirar de otro que los combat aunque, claro, si me he llegado a despertar y le tiro el Skaldar pues perdí a su Pokémon, ¿no? la verdad es que tuve bastante mala suerte con los turnos de dormido en este combate no hubo en ningún momento creo que solo una vez me desperté en el segundo turno de estar dormido y la verdad es que, bueno, pues eso es bastante desafortunado por mi parte excepto, obviamente cuando retiro a Blissey que se cura con el cura natural saco a Stilix porque veo que Stilix lo puede hacer muy bien frente a Mungus a Mungus no tiene nada que me haga demasiado daño más allá del Gea Drenado que tampoco podría darme cao fácilmente a Stilix así que lo sacaba siempre frente a él porque, bueno, era él o Blissey que los dos le resistían perfectamente porque ya habíamos perdido a nuestro Mungus entra Hipoto que mete las rocas yo ahora voy a intentar meter un deseo a mi Mandibas o por lo menos meter las rocas con mi Stilix cosa que ahora mismo no puedo hacer porque he estado dormida así que voy con mi Mandibas para intentarme quitar las rocas metí a Sludge Bomb yo sabía que lo resistía había hecho el cálculo y resistía perfectamente este Sludge Bomb ¿vale? no es un roll ni nada por el estilo más adelante sí que hay un roll que me la tengo que jugar y que si perdía ese roll pues perdía el combate pero este no es el momento aquí sabía perfectamente que iba a resistir ese golpe porque lo había calculado de esa manera si no, no me hubiera sacado a Mandibas ¿vale? que era una jugada bastante arriesgada en fin, salió Stakataka yo saqué a la Momola porque le igualía perfectamente y él saca a Mungus para eso, pues presionar a mi a mi Momola ¿no? yo decido sacar aquí a Stilix saco de nuevo a Mandibas viendo que Hipodon pues entraba en el combate y pues me iba a meter las rocas Hipodon que tiene que utilizar el Slakoff porque si no se va a quedar muy bajo de vida por culpa de ese veneno y yo voy a ir aquí con Knockoff pensando que él iba a cambiar de Pokémon pero no va con Willwing y lo saca Blissey cosa que la verdad nos viene bastante bien porque le podemos ir presionando con el Sismitos que sí, que no acabamos con su vida pero él tiene que tirarse Slakoff y el veneno pues ya le está haciendo bastante daño así que tiene que retirar su Pokémon a menos de mitad de vida lo cual también está bastante bien para nosotros ¿no? en fin, decidimos retirar nuestro Blissey y bueno pues en el chat llega una persona que conoce al rival y se pone a hablar de sus mierdas ¿vale? en fin, ahora Azumarill estaba frente a Stiles así que decidí retirar a mi Alomomola para ver cuánto daño le hacía Liquidation a mi Alomomola y bueno pues vemos que me hace pues bastante poco daño todavía no he utilizado PlayRout lo cual pues me escapa un poquito porque quiero saber cuánto daño me hace PlayRout a Alomomola que sea ahora mismo el único Pokémon que puede resistir guay ese movimiento porque Stiles está dormido y obviamente pues va a poder resistir a alguno pero si no me despierto pues no va a haber no va a haber caso ¿no? es decir Azumarill nos puede fastidiar bastante decido sacar aquí a Blissey en el mismo turno en el que mi rival cambia a Azumarill y bueno pues yo saco aquí a Alomomola para resistir a ese PlayRout y vemos que nos quita más de mitad de vida pero que gracias a los restos que no nos puede quitar pues Alomomola puede llegar a aguantar guay el PlayRout de ese Azumarill ¿no? aquí decido sacar de nuevo Alomomola sé que mi rival puede ir con PlayRout efectivamente es lo que decido hacer yo como tengo la protección pues me puedo curar gracias a los restos de nuevo frente a ese Azumarill pero sí que se va notando que no voy a poder hacerlo demasiadas veces ¿no? que va a haber un momento en el que Azumarill pues va a dejar a Alomomola bastante tocada así que tengo que meterlo lo antes posible en el combate para intentar sacarlo más adelante aquí saco a Kukusumusu pensando que mi rival iba a hacer el cambio a Azumarill para intentar meterle un counter o algo por el estilo o al menos intentar intoxicar a ese Azumarill rival pero vemos que el rival pues se ha quedado con a Mungus y yo bueno voy con recuperación con Kukusumusu porque no lo quiero tener muy bajo de vida decido sacar aquí a mi Mandibas lo retiro para sacar a Alomomola básicamente estoy intentando que mi rival vaya gastando los Sludge Bomb también no quiero que me envenene de nuevo a Mandibas y bueno pues estoy intentando gastar un poco los PP's de los movimientos de Amungus que nos pueden venir bastante bien para este combate aquí voy con Sismitos para intentar hacer un poco de daño al Pokémon que decía salir porque sabía que Amungus frente a mi Blissey nos iba a quedar y ahora el Pokémon que va a salir siempre que venga Amungus pues va a ser Blissey que la verdad Amungus no tiene nada que hacerle ¿no? intento intoxicar ahí a Latias porque nos puede venir bastante bien y aquí voy con Sismitos porque obviamente no voy a tirarle de Tóxico a Amungus si llega a tirar Tóxico ahí y se lo mete a Zumaril pues me hubiera venido muy bien porque este Pokémon no tiene método de recuperación y como vemos el rival no tiene ningún Pokémon que pueda meter Healbren en el equipo rival más allá de un posible Latias que tenga Healingwish que tampoco tampoco es un Pokémon que tú creas que vaya a tener Healingwish es Latias porque vemos que es Vidasfera si fuera Scar pues sí me lo podría ver venir pero siendo Vidasfera que puede tener acceso a recuperación pues no Rust de hecho creo que ya hizo Rust creo que ya nos mostró sus tres movimientos así que sabemos que no tiene Healingwish pero bueno en fin el caso en el que el rival no tiene un Pokémon que pueda curarle los estados alterados y meter un Tóxico a Zumaril o a Latias o a Hippodon pues está muy bien metemos a Stilix quiero que se despierte vale sé que el Geadrenal pueda aguantar unos cuantos y se me despierta en el turno 3 que sería lo óptimo me podría despertar con Stilix pero vemos que no es lo que conseguimos Stilix está muy bajo de vida entonces lo tengo que retirar no quiero perder a mi segundo Pokémon tan pronto y bueno al menos me lo puedo guardar como un saqueo para más adelante o para intentarle pasar un posible deseo con la Lumomola intentar curar este Stilix frente a un Pokémon que veamos que que bueno que se tiene que retirar porque le podemos amenazar bastante con el Pokémon que tengamos en el campo yo que sé Infernoil es bastante amenazado por la Lumomola si metemos un deseo podríamos intentar pasárselo a Stilix lo cual pues podría estar bastante bien Azumaril vemos que continúa con PlayRound ahora decide ir con el segundo PlayRound quizá prediciendo que yo iría con deseo viendo que antes ha ido siempre PlayRound me voy PlayRound me voy pero no yo aquí estaba muy presionado por ese PlayRound de Azumaril me la quería jugar a que me matase porque como estaba 52% de vida a Lumomola podía caer del PlayRound que de máximo me podía quitar 54% de vida así que tuve que sacrificar aquí a Pyukumuku aunque quizá la opción más óptima era sacrificar a Stilix pero bueno en fin sacrifique a Pyukumuku que tampoco me pareció un Pokémon que fuera a ser super clave en este combate y bueno pues todo sea por aguantar a Lumomola pero mi rival ya veis que está teniendo bastante ventaja en este momento del combate y la verdad yo estoy bastante bajo y cada vez van pasando los turnos el rival me está presionando mucho con sus Pokémon yo no consigo quitarme a sus Pokémon de delante y bueno pues sale Hipodon que está bastante tocado por el Veneno pero no lo suficiente para que 6 mitos acabe con su vida va con relajo el Veneno le vuelve a quitar vida va a poder hacer otro relajo bastante tranquilo y efectivamente es lo que decía hacer mi rival así que yo cambio aquí a Mandibas porque bueno no quería gastar los 6 mitos de manera estúpida con mi con mi Blicia así que bueno pues acaba a Mandibas para que se fueran gastando los turnos de tóxico del Pokémon rival en fin sale aquí Latias que pierde un poco de vida por el Veneno sale Hipodon también había sacado a Mandibas por si decidía meter las rocas al rival cosa que tampoco me convenía mucho tenerlas en mi campo voy con escaldar para ver si podemos ir presionando un poco a este Hipodon y el rival pues decide sacrificarlo tarde o temprano y bueno pues llegamos ahora hasta el turno 121 así que ya llevamos mucho de combate pero con escaldar pues si que ese Hipodon pues está bastante molesto todavía no he conseguido quemar a ningún Pokémon con escaldar cosa que me escama bastante pero bueno he decidido sacar aquí a Mandibas frente a Mubus yo quería quitarme las rocas sale a Zumarril que puede hacerle mucho daño con Playround y me obliga a sacar obviamente a la Momola porque es el único Pokémon que puede resistir falla el Playround cosa que la verdad pues bueno está bien me permite pues tirar un escaldar bastante gratis escaldar con el que consigo finalmente quemar a algún Pokémon del rival y bueno obviamente el rival pues se guarda su a Zumarril porque es su Winkon y obviamente es el único Pokémon que puede tener oportunidades de acabar con la Momola pero esos Playround que nos hacen tanto daño se están gastando poco a poco lo cual está muy bien las rocas la verdad es que nos dan muchos problemas porque un daño de rocas no permite que la Momola pueda resistir dos golpes de Playround de Zumarril y entonces tenemos que quitarle las rocas lo antes posible como veis aquí sale a Zumarril sabiendo que el daño de rocas puede acabar con la vida de la Momola y esto me obliga a saquear otro Pokémon para que la Momola se recupere la vida con el Regenerador voy con la Protección para que la Zumarril pues pierda un poco de vida con la Tormenta Arena pero no la Tormenta Arena en este turno no hace efecto porque se acababa y bueno pues decidí sacar aquí a Stilix porque eso estaba muy bajo de vida tenía que sacrificarlo y necesitaba un Pokémon que pudiera aguantar un golpe de ese Zumarril Playround que no acaba con mi vida yo sabía que no acababa con mi vida menos que me hiciese crítico cosa que por suerte no sale y aquí voy con la Protección pues aunque sabía que era muy probable que el rival cambiase de Pokémon pues tampoco me venía mal que bueno pues eso mantener a la Momola no el rival pensó que aquí yo probablemente cambiaría de Pokémon con la Momola frente a ese posible Dracomiteor que podía hacer Latias pero no yo decidí mantenerme a jugarme el posible aguantar ese Dracomiteor cosa que no hacía pero bueno como el rival pues decidió retirar al Pokémon pues me vino bastante bien que pude recuperar el tope de vida a la Momola y al tenerla al tope de vida en el campo pues ese ese Azumarlel no nos hace demasiado daño como el Latias ya estaba bastante bajo de ataque especial con ese Dracomiteor pues decidí sacar finalmente a mi a mi Mandivas para quitarme las rocas cosa que ya no podría volver a colocar en todo el combate porque como vimos ya perdió a su Hipodon seguimos dos Pokémon por debajo del rival y nos vuelve a envenenar con Sludgeron esta Mungus joder que pesadito con el envenenamiento de Sludgeron y yo todavía solo he conseguido quemar una vez con Skaldar pero bueno da igual tampoco es que pudiera quemar a Hipodon o a Latias que les he hecho bastantes escaldar de todas maneras como ya no están las rocas pues a la Momola puede volver a aguantar dos golpes de ese Azumarlel dos PlayRout gracias a los restos y bueno pues aquí voy con Toxigo esperando que el rival pues cambiese de Pokémon pensé que sinceramente iba a cambiar a su Inferny o a su Azumarlel para hacerme el PlayRout pero efectivamente el rival pues decidió quedarse con su Amungus y aquí es cuando por fin me consigo bueno despertar en el segundo turno de dormido de ese Spora es la única vez que lo voy a hacer en todo el combate y la verdad pues me vino bastante bien hacerlo aquí aunque podía haber resistido un golpe de ese Azumarlel sin problemas como hubiera despertado el turno 3 hubiera sido suficiente aunque sí que nos hubiera metido en bastantes problemas presionando con ese PlayRout la verdad probablemente me hubiera obligado a sacrificar a mi Mandibas pero bueno decidí meter aquí un Tóxico al cambio y yo pensé que a lo mejor venía Azumarlel pero no vino Inferny cosa que tampoco nos viene mal tenerlo intoxicado la verdad y bueno pues aquí sale Among Us que obviamente es el Pokémon frente al que no podemos hacer nada he sacado mi Blissey para que recibas Spora me quedo con Blissey en el campo porque como digo Among Us no me puedo hacer nada y pues oye todo lo que sea gastarle PP mientras yo me quedo dormido y no gasto ningún PP pues no está mal la verdad decidí retirar el rival a su Pokémon para sacar a Inferny pero como tengo a la Momona puedo resistirle perfectamente bien los golpes a este Inferny y la verdad es que nuestro rival si hubiera tenido un Pokémon especial que hiciese daño me hubiera metido bastantes más problemas aunque bueno de todas maneras teníamos a Blissey para aguantar sus golpes ¿no? un Pokémon que hubiera sido problemático hubiera sido un Inferny mixto la verdad pero por suerte no era así ese Inferny y Latias pues no tenía Sci-Shock para pegar por la parte física que eso también hubiera sido un problema la verdad es que los Pokémon de ese estilo pues nos hubieran dado muchos más problemas en este combate pero por suerte el rival no tenía Pokémon de ese estilo ¿no? bueno aquí seguimos sacando a los Pokémon tranquilamente va con Liquidation a Azumari ya le quedan bastantes pocos PlayRout yo sigo sacando a la Momola y a Blissey tampoco tengo otra cosa mejor que hacer la verdad aquí decido sacar a Mandivas pues por hacer algo básicamente aquí voy a empezar a hacer cambios para intentar gastar un poco los PPs de mi rival porque los rivales se suelen rendir muchas veces frente al turno 100 y tal cuando ya tienen bastantes Pokémon con estados alterados ¿vale? muchos rivales pues se rinden en el turno 100 y pico y cuando pasa ya del turno 100 y pico que yo antes de ese turno pues empiezo no no ¿cómo se dice? no me guardo los PPs al principio del combate durante los primeros 100 turnos intento gastar los PPs no me reservo los PPs ¿vale? intento ir a tope para intentar emenerar a los máximos Pokémon del rival intento deshacerme de Sudifogger y dejarme andar a las rocas para que mi rival vea que el combate lo tiene muy complicado y sobre el turno 100 pues se retire que es lo que suelen hacer muchas personas pero viendo que este rival pues no se está retirando tan pronto en el combate como hacen otros pues decidí que tenía que reservarme los PPs lo máximo posible aquí Infernoid tira su último ataque el único ataque que tiene para meter estado alterado al rival que era ese Gunshot y efectivamente me hace un solo Gunshot 30% de envenenar y me envenena la Momola la primera cosa que bueno pues como tengo a Blissey para curarme los estados alterados tampoco es que sea demasiado problemático pero sí que me puede impedir recuperarme bien frente a Azumarill cosa que la verdad el rival no aprovecha error por su parte y aquí hubiera sacado a Azumarill sin duda alguna frente a la Momola me mete un Storm crítico con Stakataka y yo por suerte consigo quemarle por segunda vez después de 13 escaldares y bueno pues aquí decido retirar a mi Alma Momola que ahora sé que los ataques de tipo roca de Stakataka no puede acabar con Mandibas de hecho me podía quitar 23% de vida de un Stonage ahora mismo y me hace Stonage crítico más damage a mi Mandibas lo cual me debilita el Pokémon y me mete bastantes graves problemas frente a este Stakataka que la verdad es que he tenido bastante suerte el rival metiéndose crítico de Stonage pero bueno como yo la suerte ha estado repartida por decirlo de alguna manera he conseguido quemar a Stakataka del primer Skaldar que le metí pues estuvo bastante bien yo me quejo del crítico el rival se queja de que le queme a Stakataka pero la verdad es que la suerte está bastante repartida sinceramente la ha envenenado un montón de veces de manera bastante sencilla con sus Pokémon yo he conseguido quemar con Skaldar que tiene el mismo porcentaje de envenenar que el Gunshot y la verdad es que el rival pues ha envenenado con bastante facilidad y bueno pues se queja de que le queme al Pokémon yo creo que la suerte ha estado bastante repartida por parte de los dos y eso básicamente consiguió meter ese crítico más damage con Stakataka y yo como le conseguí ganar a Stakataka a la primera pues eso me quejo del crítico pero veo que es justo veo que es justo que meta crítico porque yo le conseguí quemar yo creo que la suerte ha estado muy repartida en este combate ha habido hacks para los dos lados pero la hacks determinante por decirlo de alguna manera ha sido contrarrestada por parte de hacks determinante por parte del rival así que la balanza de la hacks está bastante repartida en este combate aquí como solo me quedan dos Pokémon pues aquí es cuando empiezo a cambiar directamente cambio, cambio, cambio cambio, cambio y le voy gastando los pepes al rival ¿no? él saca aquí a su Azumarill no me puedo quedar con 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 mi con mi Blissey y bueno a Azumarill le quedan tres player lo cual pues me viene bastante bien porque no va a poder gastarlos de manera muy sencilla así que yo lo que tengo que hacer en este momento del combate es intentar dejarle el caramelito de Blissey a Azumarill porque si yo pierdo a Blissey o a lo Momola el combate es del rival si pierdo a lo Momola porque Blissey me mata y si pierdo a Blissey y si eso y si pierdo a Blissey pues porque a lo Momola no puede combatir contra Among Us y Latias ¿no? entonces yo depende de mis dos Pokémon y el rival depende de su Azumarill que es el único Pokémon que tiene que puede tumbar a Blissey entonces lo que yo tengo que intentar es engañar al rival ¿vale? y hacerle pensar que Blissey se va a quedar frente a Azumarill y en ese momento en el que él cree que yo voy a cambiar a Azumar digo a a lo Momola por Blissey ¿vale? si Azumarill está en el campo quedarme con a lo Momola intoxicar a ese Azumarill y entonces ganar el combate esa es mi opción de ganar porque ese Azumarill de un Liquidation puede acabar de un golpe con con Blissey de un PlayRout también puede acabar de un golpe con Blissey aquí falle un PlayRout frente al dormido de a lo Momola lo cual pues está bastante bien nos hace menos daño de todas maneras le quedaba tres PlayRout ¿vale? así que bueno si conseguía despertarme en el turno dos pues pues me iba a venir bastante bien y no iba a poder acabar conmigo si si eso si no iba a poder acabar conmigo con sus PlayRout si me hubiera despertado un turno tres tampoco hubiera podido acabar con con la Momola del PlayRout de hecho se hubiera quedado sin PlayRout si tendría que haber cambiado porque solo le quedaría el forcejeo pero bueno aquí sale Azumarill contra la Momola sigo estando dormido yo quiero despertarme lo antes posible porque tenerlo dormido es un problema me van a enfrentar a ese Azumarill y bueno y aquí saca a Blissey y él saca a su Azumarill yo estoy obligado a volver a cambiar a la Momola y él va con Liquidation para intentar tumbar a mi a la Momola que está dormido se despierta por fin metemos a escaldar bajamos un poco la vida a Among Us yo con conseguir quemar o conseguir intoxicar a esa Azumarill ya ha ganado el combate así que es lo que voy a intentar me duerme a Blissey lo cual pues no me molesta para nada el rival decide retirar a su Azumarill Azumarill que es retirado por Among Us yo tiro a escaldar el rival está cambiando todo el tiempo a Among Us porque sabe que no tengo manera de de tumbarlo pero yo sé que si me quedo frente a Among Us bastante tiempo pues el Pokémon va a acabar teniendo que retirarse porque eso pierde un 6% de vida cada turno y no tiene método de recuperación más allá del regenerador va con Spora me vuelve a dormir a la Momola lo cual es un problema para mí yo creo que se despierta lo tanto es posible aún así retira mi Pokémon y sale Azumarill un turno que podría haber aprovechado para gastar un turno de dormido Liquidation que hace un poco de daño a la Momola pero bueno necesitaría un montón para acabar con la vida de mi Pokémon segundo turno de dormido otro Liquidation de ese Azumarill tercer turno de dormido cuarto turno de dormido me mete Liquidation con Azumarill en el turno máximo que podía estar dormido y tengo que hacer aquí la protección porque la verdad es que al bajarme encima la defensa física pues me la juego bastante a que a lo que me la cayese debilitado de hecho era un rol muy favorable para mí la verdad es que tenía un 80% de las posibilidades de resistir el Liquidation y por suerte lo he resistido porque el rival ya tuvo bastante suerte con que me quedase el máximo de turnos dormido y que encima me baje la defensa en el último turno que eso que me podía en el turno que me desperté justamente me baja la defensa en el turno en el que me desperté y de otro golpe podría haber acabado conmigo pero era un 20% de posibilidades de debilitar a mí a lo que me mola así que la verdad es que la Haxa ahí se comportó bien yo pudo resistir el rol y él pues pudo utilizar un montón de Liquidation y bajar bastante a lo que me mola pero al final yo he tenido eso la suerte de resistir ese rol pero joder hubiera sido muy mala suerte que encima de bajarme la defensa física estarme 4 turnos dormido encima de todo eso me ganase el rol con un 20% de posibilidades de ganarlo aquí pues el combate sigue igual yo intento intoxicar a ese Azumarill ahora como el Azumarill siempre se retira cuando está frente a los momolas es decir me hace un golpe y se retira pues yo lo que voy a intentar es en el momento en el que el rival pues cambie a su Azumarill yo cambiar directamente a mi Blissey para que el rival pues más adelante intente predecir mi cambio a Blissey después de tener a los momolas en el campo e intente meter un Liquidation directamente a mi Blissey Icepans de hecho no acaba con la vida de Blissey aquí el retira a su Azumarill y yo retiro a mi Pokémon para sacar a Blissey para que en turnos posteriores el rival pues se espere que que Blissey se va a quedar que voy a cambiar directamente a los momolas a Blissey frente a Azumarill para no tener que hacer el cambio frente a Mungus y tener como un poco el momentum del combate vale Icepans a tope de vida no me mata a Blissey me deja 4% de vida pero para el caso no me servía de nada y aquí efectivamente el rival pues espera que yo cambie a Blissey y bueno pues consigo ganarlo finalmente con la momola lo cual ya me da el combate envenenar a su win con que era este Azumarill pues ya me daba el combate aunque la verdad con un solo play route que le quedaba en este momento del combate tampoco es que hubiera podido hacer mucho a la momola más allá de intentar gastarme los PPs cosa que yo tengo muchos más que él vale con Azumarill envenenado el combate ya es mío lo único que puede hacer el rival pues es intentar gastarme los PPs los cuales tengo demasiados porque todavía creo que no he gastado ni uno ni un solo PP del cuarto movimiento de Blissey aquí por primera vez utilizo el cuarto movimiento de Blissey que es este Soft Boiled porque bueno digo porque voy a gastar PPs de Tóxico cuando puedo gastar PPs de Soft Boiled que no me sirve de nada ¿no? entonces bueno pues el rival pues va aquí utilizando ataques pero eso solo está alargando el inevitable que es mi victoria porque una vez consiguí envenenar a Suwing con quien es Azumarill pues el combate ya era mío de hecho si el rival hubiera tenido desearme en esa Azumarill en lugar de de puño y hielo el combate probablemente lo hubiera perdido ¿vale? porque como veis es un combate que ha estado muy ajustado que se ha decidido en ese rol a Lomomola ¿vale? porque si llega a deberitarme ya a Lomomola perdía el combate es un combate en el que empecé pues con con desventaja ¿no? el rival empezó jugando bastante mejor que yo y que bueno pues ha tenido bastantes turnos de Hax que han sido muy determinantes en el combate pero aún así la Hax ha estado repartida lo bueno es que en el momento más clave cuando eso yo tenía más posibilidades de ganar los el rol ¿vale? o o cosas por el estilo o de ganar el porcentaje ¿vale? de conseguir un estado alterado o de resistir un rol pues por suerte lo tuve ¿no? y estuvo bastante bien también uno de los play routes que falló que falló dos play routes si no recuerdo mal pues pues me vino bastante bien que lo hubiera fallado pero bueno eso la Hax yo creo que estuvo bastante repartida yo le pongo GG aquí porque Azumar ya había caído debilitado él me dice que GG a mí me pareció un combate bonito el rival pues parece ser que no de hecho al final del combate me pareció bastante mal como se despide el rival del combate insultando a a su rival la verdad me ha insultado más bien obviamente no sé me pareció bastante mal yo creo que fue un combate que estuvo bastante bien y si le molesta que le jueguen Stahl pues mira compañero no juegues a Pokémon porque sabes que muchas veces te puede tocar Stahl y si te molesta tanto jugar contra Stahl pues mira compañero te retiras y ya está sabes que es muy fácil eres tú el que ha estado aquí gastando como 70 turnos o 50 turnos de manera estúpida sabiendo que el combate pues ya lo tenías perdido y bueno pues eso si tanto te molesta jugar Stahl pues lleva más cosas que puedas romper Stahl o lleva por lo menos a tu Azumar el Condesarme que ya ves que con Puño Hielo pues el Stahl te da muchos problemas o cosas por el estilo mira compañero es que es lo que hay en fin él continúa jugando el combate hasta que no pierda todos los PPs de respiro pues esa Latias no va a caer y hasta que Latias no caiga pues el rival no se va a rendir porque obviamente puede seguir sacando a Mongus estaleando turnos pero el combate pues ya está decidido ya lo visteis cuando yo pongo GG al rival es que estoy 100% seguro del que el combate lo he ganado porque eso si no no lo pondría cuando el combate está decidido es cuando yo pongo GG yo no soy de esos que se flipa cuando eso el combate todavía le quedan yo que sé al rival si al rival le quedan más de 3 Pokémon vale o 3 o más Pokémon yo nunca pongo GG porque el combate todavía puede ser remontable aunque bueno precisamente este combate en el momento en el que Azumar fue envenenado el combate ya era mío pero si quedan más de 3 Pokémon yo nunca pongo GG porque eso el combate se puede dar la vuelta y yo solo pongo GG cuando el combate está 100% decidido muchas veces cuando pones GG el combate no está 100% decidido pero está muy determinado para una parte hay gente que se rinde y hay a veces que quizás sí que lo hago para hacer al rival que se rinda antes pero bueno en fin el rival pues se retira dice apestas es lo que hay bueno si no te gusta jugar pues no juegues a Pokémon que te lo puedes encontrar perfectamente es una Playstyle como cualquier otra una Playstyle bastante odiada por la gente pero bueno a mí sinceramente me gusta no no soy una persona que odia el Storm la verdad es que lo he jugado bastante a mí la verdad es que me gusta jugar cualquier tipo de Playstyle la verdad me gusta pues intentar dominar un poco al menos cada una de ellas ya sea cualquiera es que me interesa ¿sabes? porque aunque no pueda dominar ninguna al 100% porque no soy lo suficientemente bueno como para dominar bien una Playstyle si sabes un poquito de cada una de ellas pues al menos cuando te enfrentes a rivales en torneos puedes eso si el rival sabe que tú tienes eso bastantes tipos de equipos distintos que puedes llegar a utilizarle pues no es tan fácil elegir el equipo que van a utilizar contra ti ¿no? y la verdad es que en tiers como Underjuice que sí que tengo bastantes equipos muy distintos pues disfruto mucho jugar estas tiers porque incluso para ladder está muy bien porque cuando llegas a top ladder te enfrentas casi siempre a las mismas personas y siempre está bien ir rotando de equipo cuando estás jugando eso en top ladder sobre todo en tiers menos importantes como Little Cap eso se nota mucho aunque claro en Little Cap tampoco es que haya no hay tanta diversidad como puede haber en Underjuice para ir jugando distintos Playstyles la verdad de equipo y tal bueno en fin si os ha gustado el vídeo pues podéis dejar vuestro like si habéis puesto los los pepes que le quedaron a Blis y a Lomomora en los comentarios pues sabéis que podéis tener esa posibilidad de ser el invitado en la nueva sección que va a haber dentro de bastante tiempo en el canal y bueno pues eso si os ha gustado recordad un like un comentario si queréis que yo que sé suba más vídeos con los distintos equipos que tengo en Underjuice pues dejadlo en los comentarios e intentaré traer combates interesantes de esas otras Playstyles que tenemos en Underjuice y bueno pues podríamos hacer una sección aquí bastante interesante intentando dominar el máximo número posible de estilos de juego en Pokémon lo cual podría estar bastante guay la verdad no sé ese es mi objetivo mi objetivo como sé que no soy un buen jugador de Pokémon y nunca voy a dominar bien el juego pues lo mejor que puedo hacer es intentar abarcar el máximo número de estrategias posibles ¿no? ya que no puedo dominar ninguna pues al menos saber un poquito de dónde jugar cada una y yo creo que eso puede estar bastante bien que es lo que voy a intentar hacer a partir de ahora y no sé si os ha gustado podéis dejar vuestro like vuestros favoritos vuestro comentario ya sabéis me encantan ver vuestros comentarios hasta el próximo vídeo chao es como como un pitcher ¿vale? lo que yo intento hacer ahora mismo es como un pitcher que sabe que no es muy bueno lanzando bolas que no es muy rápido ¿vale? que no domina ningún tipo de bola específica y que lo que intenta hacer es como sabe que no tiene la velocidad suficiente y no la fuerza suficiente pues lo que va a intentar es aprender el máximo número de bolas quebradas para eso combinar el máximo número de lanzamientos distintos y que el rival nunca sepa por dónde le puede salir ¿no? y bueno nos vemos en el siguiente vídeo chao